Gracias Raquel, gracias Francis. Yo voy a compartir mi tiempo en dos temas. Uno de ellos es el apresamiento de Moreno Milesi. ¿Y qué pasa con el que estaba apresado en sustitución de Moreno Milesi? ¿Qué pasa con él, con Trinidad? Y el otro tema que quiero abordar es el tema del desafío que tienen los partidos en esta semana, la parte democrática del país, con relación a que el miércoles nuevamente se va a intentar hacer coro en la Cámara de Diputados. Bueno, la policía anunció con bombos y platillos que apresaron a Moreno Milesi, al verdadero Moreno Milesi. No porque ellos lo andaban buscando, fue algo coincidencial. Fue en otro operativo, Fausto Bernabé Piñas Reyes, alia Moreno Milesi, que estaba siendo buscado por todo el mundo, menos por la policía, pero bueno, ya lo apresaron. Y lo triste de este comentario es la realidad que está pasando en el país. Que un reo como Trinidad, que fue apresado y llevado a la cárcel, ya con diez meses en prisión, tuvo que valerse de la tecnología que le prestaron para presentar entonces un video acerca de su realidad. No con esto estamos diciendo que Trinidad era un santo que iba directo a saludar a San Pedro en el cielo, pero le estaban acusando de cosas que él no cometió y estaba preso por un tal Moreno Milesi, Fausto Bernabé Peñas Reyes. Y Trinidad saca la luz pública a este video. Y pone en el video entredicho a la acción de la policía que usa estos métodos para ocasionarle daño a algunas personas interesadas. Y pone entredicho también la función de la Procuraduría General de la República acerca del seguimiento de los expedientes, cómo se le pueden crear expedientes a personas inocentes. Y esto trae como colación que deja desvelado el sistema de justicia que lamentablemente poseemos hoy y también de las acciones de la Policía Nacional en algunos casos, no en todos los casos. Ahora, lo grave del caso es que Trinidad al día de hoy no aparece. El que estaba por Moreno Milesi, ya ha apresado Moreno Milesi, entonces ahora Trinidad no aparece. Supuestamente hubo una orden superior, que es así que siempre le llaman, de boca, no por escrito, que iba a ser trasladado a la Procuraduría porque el Procurador lo envió a buscar. Desconocemos lo que está pasando en el entorno y hasta ahora no se sabe dónde está Moreno Milesi, dónde está Trinidad. Derechos Humanos en República Dominicana alertó a que aparezca Trinidad y ninguno de los periódicos y los medios públicos señalan dónde está Trinidad ni hablan de eso. En el periódico hoy lo pude encontrar en un apartado ahí bien lejos, en una casilla que casi ni se ve, donde los derechos humanos de República Dominicana llama a que aparezca Trinidad y que aparezca sano y salvo porque fue sacado de la cárcel La Victoria sano y salvo, supuestamente para ser trasladado a la Procuraduría General de la República. Ante el video que él presentó que se hizo viral, ahí él hablaba de algunos puntos muy delicados que podían comprometer su vida. Ya cuando un hombre habla de esta situación y se atreve a esto, está decidido a cualquier cosa. Primero porque estaba purgando una cárcel que no era de él, era de otra persona y lo confundieron. Parece por asunto físico, pero óyeme, hacerle un expediente a una persona no se justifica, por más asunto físico que parezca. ¿Para invisibilizar al otro? Bueno, eso entonces... Porque el otro tenía el mecanismo de barrio donde él dirige un asunto. Y escuchaste la declaración de los abogados, del verdadero Moreno Milesi, que él se había presentado, lo habían presentado, pero que no estaba siendo abocado por los hechos que se le estaban imputando. Sino por Narto Tras. Y que había muchísimos otros también que se llaman Moreno Milesi, según el abogado. Bueno, denota la situación delicada que está la justicia dominicana y también la misma policía, porque lo que parece ser es que dentro de la misma policía, en ese caso, hay un contubenio con la parte de los abogados de la otra parte. Porque esa persona, Moreno Milesi, le servía a todos y le brindaba a todos parte del pastel del trabajo que él ejercía. Y esto es lo delicado. Entonces, Trinidad se atrevió a hacer estas denuncias públicas y hoy la vida de Trinidad está en peligro. Le dañó el negocio. Sí. Afectó intereses. Afectó intereses. Esperamos que esté vivo. Esperamos que esté vivo, porque fue una orden superior a la misma cárcel de La Victoria para ser trasladado a la Procuraduría. Y lo hacen de noche. Y lo hacen con toda la anuencia militar. Y el Estado y toda la seguridad militar que había. Y la plataforma estatal actúa en complicidad para hacer cosas como esa. Bueno, lo que parece ser... Porque entonces aquí nos bromamos todos. Si eso es así, esto está peligroso. Y no queremos ser surrealistas, ni tampoco dramaturgos de esta situación, pero si eso es así, está peligroso. Necesitamos una explicación bien clara y coherente y que aparezca con vida Trinidad. Bueno, el otro caso es las primarias abiertas, la ley de partido, que venimos tocando desde la voz de la mañana de esta mañana. Y veo con pena lo que son las declaraciones ayer del expresidente Hipólito Mejía, que al principio había dicho que no estaba de acuerdo con la primaria abierta y es su derecho, pero que acataba la disposición de su partido de que la primaria fuera cerrada. Porque casualmente su partido hace un año o algo más, unos días más de un año, que aprobó su comisión ejecutiva que las primarias fueran cerradas. Ahora entonces en la declaración de ayer se destapa diciendo que está de acuerdo con las primarias abiertas, que sus diputados van a apoyar las primarias abiertas, en flanca violación a los principios del partido que ya habían determinado y han determinado que fueran cerradas, y también en franca violación a lo que dice la Constitución Dominicana sobre esta parte. La parte de la justicia constitucional la declaró nula, esa ley 2.86-84 la declaró nula, y también esa parte que le anularon los senadores del artículo 42, inciso 2, donde la Junta le quitan todo el derecho a la Junta de fiscalizar, de darle seguimiento, de estar presente en las votaciones internas de cada partido. Lamentablemente hay un desafío a la democracia que nosotros tenemos, a la incipiente democracia. Lamentablemente hay una tentativa de que si esto ocurre, hay entonces terrenos fértiles para modificar nuevamente la Constitución en favor de una persona, en favor de un líder cualquiera, cuando quiera cambiar, cuando quiera ser, cuando quiera estar. ¿Hasta dónde nosotros vamos a llegar violando la Carta Magna por intereses propios? ¿Hasta dónde vamos a utilizar la política para beneficios propios y descuidar lo que ha costado tener esta democracia, lo que ha costado tener esta Constitución? Si en esta semana no se sientan precedentes constitucionales de respetar la Constitución, estamos prácticamente abocados a un Estado fallido, a un Estado donde se puede modificar cualquier artículo de la Constitución cuando a un Presidente se le antoje, porque por condiciones de intereses puede cambiar actitudes de nuestros representantes en la Cámara de Senado, en la Cámara de Diputados, ya sean esto por intereses personales o por intereses económicos, pisoteando la Constitución, la Carta Magna que nos representa a todos y la que nos rige a todos. Esta semana es de vital importancia donde el pueblo debe de visualizar, debe de estar totalmente vigilante ante lo que pase y pueda ver también a sus legisladores, lo pueda observar bien, con ojos y criterios críticos, cuál ha sido su papel en estos momentos en que la Nación le llama a estar firme y estar defendiendo la Constitución Nacional, no desvirtuándola o retorciéndola por intereses propios o intereses mandados a ejecutar. Nuestra posición como partido del PRM por la Comisión Ejecutiva Nacional ha sido de primaria cerrada, donde todos los partidos tengan el derecho de elegir libremente a sus dirigentes, sin la incidencia de terceros, sin la incidencia de nadie, y que cada uno pueda ser elegido por sus miembros, como miembro de partido. Vamos a escuchar un contacto telefónico que tenemos, se fue el contacto telefónico, que cada uno pueda elegir libremente a su dirigente sin necesidad de diatribas, sin necesidad de órdenes y que los partidos tengan la libertad de elegir si es cerrada, si es abierta, pero dentro de su partido, totalmente libre, que es lo que nosotros necesitamos, fortalecer la democracia y este es uno de los puntos necesarios, fortalecer la democracia en estos momentos, se llama a esos grandes hombres que tienen en sus manos esa oportunidad, esperamos que ellos la puedan ejecutar con grandeza, como el momento lo requiere. Muchas gracias, Julio. Gracias por...